¿Qué pasa con los diputados? Por la ciudad de Buenos Aires sostuvieron el voto, votaron en contra de lo que Mauricio Macri pedía, quiero decir, votaron a favor de que continúe o que entre en vigencia la ley de movilidad jubilatoria y en contra del veto. Bueno, este diputado es Álvaro González que mantuvo su voto de apoyo inicial a la ley y por eso queríamos conversar con él. Diputado, gracias por atendernos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Fíjense que mal que debemos estar, que necesitamos dar espacio para celebrar la coherencia, ¿no? Bueno, pero, qué sé yo, viste. Las discusiones políticas son discusiones políticas, las posiciones son posiciones y las convicciones son convicciones. En este sentido, yo ayer, creo que más allá de la posición política que claramente había tomado el bloque de acompañar el veto del presidente, yo opté por mis convicciones porque en la primera etapa de este tratamiento, por una cuestión de disciplina partidaria, yo había perdido la discusión interna en el bloque y había tenido que votar con el bloque. Pero había anunciado que era la última vez. ¿Qué pasó? Hubieron 40 días. Yo creí que el gobierno, en esos 40 días, con un veto parcial resolvía la situación, que en definitiva era que los jubilados pudieran recuperar ese 8% del salto que se había producido por no tener en cuenta el mes de enero. El gobierno, lejos de eso, lo que hizo fue un veto total a la ley. Entonces, ante esa situación y la explicación política que el veto total era una señal a los mercados, dándole la espalda a los jubilados, dije, bueno, voto con mis convicciones, mis convicciones están del lado de los jubilados. No puede ser que paguen siempre los que menos tienen. El 8% es de 250.000 pesos, no estamos hablando del 8%. Entonces, ese 8%, en términos de famoso déficit fiscal que está ahora tan en boga, de acuerdo a la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación, no lo digo yo, lo dice la Oficina del Presupuesto, costaba el 0,4% del producto, no el 1,2%. El 1,2% era si después le agregaban las cajas de jubilaciones de las provincias, pero todo eso se hubiera podido vetar si están en otra negociación con las provincias y dejar que los jubilados recuperaran ese 8%, que cuando vos vas al jubilado de todos los días son 25 o 30.000 pesos, no sé cuántos serán. Entonces, me parece que era más gestual que político. Y si el tema es gestual y es hacia los mercados, bueno, yo quise tener un gesto hacia los jubilados. Claro. Álvaro, ¿qué tal? Marcos Citadini lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Por supuesto que la explicación está clarísima y uno la entiende perfectamente y la acompaña. Mi pregunta es esto, digo, porque en un primer momento hubo un gesto de disciplina partidaria que también uno no cuestiona en el momento en el que se da. ¿Le trajo algún inconveniente, digo, alguna discusión posterior en el bloque? Y le pregunto también cuán dentro del PRO se siente, teniendo en cuenta que ustedes forman un espacio con Horacio Rodríguez Larreta, que, bueno, no está tan claro cuán adentro o afuera está del PRO. Mira, yo ayer mi posición se la había expresado al presidente del bloque, a Cristian Ritondo, con quien lo conozco hace 40 años, y tenemos un mutuo respeto. Cada uno, obviamente, después se acomoda dentro de lo que es un partido político. No todos piensan igual, ni todos militan con el mismo referente. En el PRO, en el justicialismo, en la Unión Cívica Radical, en el partido que a vos se te ocurra. Con lo cual, desde ese punto de vista no tuve ningún reproche, y entendía perfectamente cuál era mi posición, porque, vuelvo a repetir, lo había hecho saber la primera vez, por disciplina la primera vez, yo acompañé, y dije, mira, pero hasta acá. Entonces, hasta acá era hasta ese momento. En esta situación, que somos grandes, tenemos muchos años de permanencia en el PRO, y, bueno, no tengo reproches internos, o por lo menos no los tuve. Hay que ver en la próxima reunión del bloque, por ahí alguno me ha reprochado algo. Bueno, será una cuestión de que tantísimas veces yo voté ahí con el bloque por haber dado una discusión interna y perdí, y buenas noches y hasta luego. Saludos uno, saludos dos, y vamos a la cancha. Luego, una última, diputado. ¿Entiende que hay algo que debe cambiar en el PRO de cómo viene funcionando hasta hoy? Me parece que eso sí, en la vida interna de los partidos. Nosotros hoy tenemos un presidente que no tiene partido político, o no tuvo, y sin embargo es presidente. Entonces, ¿cuánto hoy tienen de valor los partidos políticos en sí mismos? No lo sé. Si vos le vas a preguntar hoy al electorado, ¿quién leyó alguna plataforma política de algún partido político cuando vota? Tampoco lo sé. Entonces, por eso nosotros decidimos constituir este movimiento, que es un movimiento al desarrollo, porque entendemos, primero, que en el movimiento pueden haber varios partidos que confluyen. Y segundo, que el desarrollo es lo único que va a sacar a la Argentina del Estado de postración. Diputado Álvaro González, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio.